Hola amigos, hoy tenemos a Hound de Transformers Edge y vamos a abrirlo, me encanta el arte que están haciendo para esta serie de Transformers, y ya tenemos a Hound aquí afuera del empaque, vean por favor la cantidad de detalle de escultura que tiene, el logotipo de los Autobots, las articulaciones están muy bien hechas, muy bien marcadas para ser obviamente un Transformers, sabemos que tiene todas las articulaciones del mundo, tiene esta articulación en las muñecas, en ambas está presente, tenemos articulación en la cintura, en las piernas, están muy bien hechas, es una figura que se ve muy robusta, me encanta esa sensación de fuerza, de poder que tiene este Autobot, está muy bien lograda, vamos a ver la parte posterior, aquí en las piernas tiene sus llanditas, que giran muy bien, ahorita ya lo veremos a la hora de transformarlo más a detalle. Y miren, aquí ya lo tenemos con el blaster totalmente armado, el principal, fusionando todas las partes de las armas, vean qué padre está, y otro detalle que se me había olvidado comentarles, es que respetan igual las estrellas que tiene el G1, también tiene estas dos estrellas, vamos a desarmar esto para que lo vean, qué bonito, estas armas se las pueden poner perfectamente, estas se las pueden poner aquí, o también se las podemos agregar a la mano derecha esta, y ya se ve súper súper rubo. Y vamos a transformarlo en Jeep, y es muy sencillo, primero tenemos que hacer los brazos un poco hacia atrás, de esta manera, después, esta parte posterior la vamos a abrir, la vamos a jalar, y nos va a permitir que levantemos el cofre hacia atrás, y los brazos los vamos a meter, en lo que vendría a ser la parte inferior del Jeep, giramos los brazos, y los vamos a flexionar, igual de este lado también los vamos a flexionar, y ahora en las piernas los vamos a abrir de esta manera, abrimos aquí, y enderezamos totalmente, en lo que vendría a ser la parte de la pantorrea, la enderezamos, y en esta pieza la vamos a girar, giramos, le vamos a prácticamente toda la vuelta, levantamos esta parte negra de aquí, y aquí es donde va a aterrizar el, en lo que son las piernas, para poder hacer esta parte de la puerta, repetimos el movimiento en la parte, en esta otra parte de acá, colocamos aquí, tenemos un hueco, mientras con este bote, cierra muy bien, cerramos la puerta, bajamos aquí, entre otra entrada, donde va, se cierra perfectamente, y luego, esto de aquí, que es como la puerta, y así de rápido juego, amigos, ya tenemos, ajá, un transformado en, un todoterreno, porque propiamente no es el jeep, aquí si me hubiera gustado que le vieran, se hubiera cubierto con alguna otra placa, para que no se viera, articulación de la pierna, es un pequeño detalle, una cosa que está también muy padre, es que esto va aquí, para, se le pueden poner las armas, en la parte posterior del vehículo, esto se lo ponemos aquí atrás, y aún así se ve, todavía mejor, y más rudo, nuestro todoterreno, de Transformers, ¿cuál les gusta más que uno, esta versión de Siege, el de la película, cuál es su Hound favorito, qué otras figuras les gustaría ver, pónganos en sus comentarios, síganos en todas nuestras redes sociales, recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Hugo, y nos vemos en el próximo video, de Transformers, ¡Suscríbete al canal!